A menudo los empresarios buscan proveedores en plataformas comerciales populares como Aliexpress o Amazon. ¿Pero es realmente posible beneficiarte de dropshipping de Amazon? ¡Sigue mirando para aprender más! ¡Hola a todos! Soy Diana, de la compañía AliDropship. Hoy vamos a hablar sobre el dropshipping en Amazon. Si nunca has oído hablar del modelo de negocio de dropshipping, puedes aprender más de este vídeo. En primer lugar, vamos a aclarar los términos. A menudo, al decir dropshipping, la gente realmente quiere decir abrir una tienda en Amazon para revender productos desde allí. Otra opción es iniciar una tienda de dropshipping independiente y dropshippear productos de Amazon. Vamos a examinarlas una por una. La idea aquí es utilizar Amazon como un canal de dropshipping. A primera vista, parece lógico. No tienes que construir tu sitio web propio. Además, puedes llegar fácilmente a una cantidad increíble de compradores potenciales. Y puesto que es Amazon, nadie cuestiona su confiabilidad, ¿vale? Pero el problema es que Amazon prohíbe el dropshipping. Amazon tiene varios requisitos. En primer lugar, no te permite comprar productos de terceros y luego pedirles que envíen el pedido a los compradores. En segundo lugar, no te permite enviar paquetes con facturas, pegatinas, etiquetas y otras cosas de un vendedor diferente. Si tienen el nombre de tu tienda, está prohibido. En realidad, hay una laguna que hace que Amazon dropshipping sea posible. En lugar de vender un producto, puedes enviarlo como un regalo. En este caso, el albarán está oculto en un sobre separado. Porque ya sabes, no es bien educado decir cuánto pagaste por un regalo. Pero de esta manera, puedes ocultar la identidad del vendedor original. Desafortunadamente, no puedes usarlo con productos en Amazon, Global Store y algunos otros productos. Lo que es peor, solo puedes aprender acerca de esta opción en la página de pago. Por lo tanto, no es una idea buena y es simplemente esperar que esta estrategia funcione cada vez. Otra opción es usar el servicio Fulfillment de Amazon. Permite a los vendedores subcontratar las tareas de empaquetar e entregar a la plataforma. Pero, por otro lado, en este caso, necesitas comprar productos por adelantado, sin garantía de que podrás venderlos. Y solo después de esto, puedes enviarlos a Amazon. De nuevo, sin garantía de que podrás venderlos. Además, tendrás que asumir la responsabilidad de los reembolsos, calculación de impuestos, etc. Y tendrás que pagar todas las tarifas a Amazon. Como puedes ver, el dropshipping en Amazon no parece dropshipping en absoluto, porque no tiene ninguno de los beneficios que ofrece este modelo de negocio. Pero, ¿qué pasa con el dropshipping de Amazon? Obviamente, nadie puede impedirte comprar productos en Amazon y luego enviarlos a otras personas. Pero se necesita más que eso para tener éxito en el dropshipping. En primer lugar, necesitas comprar productos a bajo costo para que su precio con un margen de beneficio más alto no asuste a los clientes. Desafortunadamente, los artículos en Amazon no son tan baratos. Por ejemplo, los productos casi idénticos pueden costar 6 dólares en AliExpress y casi 28 dólares en Amazon. Lo segundo que necesitas es las opciones de entrega buenas. Pero no todos los productos en Amazon se pueden enviar a todo el mundo, ¿vale? Incluso Amazon Global permite la entrega a solo un poco más de 100 países. Además, solo hay 30 millones de productos en Amazon Global. En AliExpress hay más de 100 millones. Por último, si es posible, necesitas usar tu propia marca. Los vendedores de AliExpress no tienen ningún problema con colocar tus materiales promocionales en el paquete, mientras que Amazon solo te permite utilizar tu propio nombre. Y es totalmente imposible si el vendedor utiliza fulfillment de Amazon. La escapatoria con el envío de productos como regalos tampoco funcionará porque Amazon proporciona su propio papel de regalo, bolsas y cajas. Como puedes ver, el dropshipping de Amazon no es tan simple. Por eso, muchas personas buscan proveedores en AliExpress. Puedes obtener más información sobre el dropshipping con AliExpress de uno de nuestros videos. Haz clic en el enlace para verlo. Para facilitar aún más las cosas y automatizar la mayor parte de tu trabajo, puedes usar la solución de AliDropship. Es un plugin que convierte cualquier sitio web gratuito de WordPress en una tienda de dropshipping. Pero volvamos a Amazon. Todavía puedes hacer uso de esta plataforma, seas dropshipping de otras fuentes como AliExpress. Como ya mencioné, los productos en Amazon son bastante caros, pero la gente los compra de todos modos todavía. Por lo tanto, puedes calcular el precio promedio que las personas están dispuestas a pagar por productos similares a los tuyos. Y puedes ofrecer un mejor precio. Amazon es un lugar maravilloso para averiguar lo que está en tendencia y de moda en estos días. Simplemente necesitas encontrar lo que la gente compra con más frecuencia y encontrar los mismos productos o unos productos similares en otras fuentes. Y, por último, puedes utilizar Amazon como una fuente de materiales adicionales para tus páginas de productos. Encuentra el mismo producto y toma un par de fotos. Si hay marcas de agua, usa un editor de fotos para eliminarlas. Si deseas empezar un dropshipping pero no tienes ni idea por dónde empezar y qué productos elegir, esto es lo que necesitas. Puedes usar nuestro servicio de investigación de nichos para encontrar lo que se adapte tanto a tus intereses como a la demanda del mercado. También puedes pedir una tienda de dropshipping lista hecha por nuestros expertos para que no tengas que configurar una nueva tienda tú mismo. Sigue estos enlaces en la descripción para aprender más. Si te ha gustado este vídeo, deja un comentario y suscríbete a nuestro canal para ver más o visita nuestro sitio oficial para leer sobre otros temas relacionados con el dropshipping. Nos vemos pronto, adiós.